Y sin que amor verdadero es como un sueño feliz Felicidad que pasa y no vuelve otra vez Dicen que es perder el tiempo, buscar e encontrar el amor Porque es tesoro escondido sin mapa que llene a él Al comienzo yo mismo he creído esa historia El amor fue expulsado de mi memoria Me faltaba algo nuevo en la vida que yo no sabía Oprimido, sufriendo y sin una salida Descobrí que alguien por mí dio su vida Solo allí entendí que el amor verdadero existía Yo descubrí el amor, él se apropió de mí Como un fuego que arde, Jesucristo vive en mí Yo creo en el amor, en muchos milagros que puede hacer El amor verdadero de Cristo cambió mi ser Al comienzo yo mismo he creído esa historia El amor fue expulsado de mi memoria Me faltaba algo nuevo en la vida que yo no sabía Oprimido, sufriendo y sin una salida Descobrí que alguien por mí dio su vida Solo allí entendí que el amor verdadero existía Yo descubrí el amor, él se apropió de mí Como un fuego que arde, Jesucristo vive en mí Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, en muchos milagros que puede hacer El amor verdadero de Cristo cambió mi ser Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, en muchos milagros que puede hacer Yo creo en el amor, en muchos milagros que puede hacer Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, yo creo en el amor Gracias.